qué tal ha pedido como le ha ido para dónde vamos a quitar a bravo bravo estaba porque no esté bueno aquí está el número bueno entonces a poco no no la estafa de la que la estaba defendiendo y él confunde a que lo esté defendiendo a que ella quiera algo con el ba y como entonces viene el sapito y bravo bravo el sapito pero el sapito porque le dice mira me dice pasame a mí me dice quiero hablar solo con él y andate para allá me dice y yo le dije vale dije yo voy a traer agua le dije y quedarte hablando con él mandarle un mensaje pues sólo porque te rechazó mandarle un mensaje de este mandarle un fuerte mensaje decirle mire pero mira pero mira por sapo porque estamos así si ella no te de ella nunca te llamó no te vamos vamos a ir porque tiene un equilibrio ahorita vamos mucho las cámaras no le gustan bueno mucho ahorita vamos allá para podamos pasar por ahorita vamos allá para el peguero siempre no me gusta no voy a pagar por acá ahorita vamos este para para un sapo entonces hablando de hasta donde vivías antes de aquí para allá nos vamos a ir mañana para allá hoy el sapo contento como que nunca y de la playa pues entonces entonces cuando usted venía de la calle qué es eso ya hay la señal que me hiciste de qué es ese palo vamos a sacar cuyuyas no con la mano saca la ruca si pues si tengamos la cama y esta pistola no te digo que solo un brinco pegó un conejo vaya a donde allá se metió te digo que solo un brinco pega el cuero hay miren bueno muchachos unos dos gorgojos unos dos zapitos unos dos gorgojos gorgojos miren como brille puro gusano ya tuviera todo esto en el estonga me lo voy a ver bueno entonces ahorita vamos a sacar unas cuyuyas cuando venga la tía Mela le vamos a tener chiles de cuyuyas aquí veniste ah ya oye oye el 9 que chivo para ti hola febrero miren que re chulo otro zapo esto es en tus terrenos ahi esta bota el zapo este bota ve este bota ve este cocinado este bota este bota el zapo este bota esta bota ay dios el santo miren miren ahora son de la mujer miren ahora dicen de la niña Toña pero este de aquí no este hay que ver está limpiando de vista el zapo da hambre para maruca yendo no vas allá reloj la foto en el terreno hasta esta sino de ella es del hijo del pollo no vas allá reloj la foto reloj la foto reloj todo es de aquí de aquí y este de allá, son de ella, de la ñatoña, de los tres, y solo éste de aquí. Esa es la otra, para atrás. ¿A dónde? Aquí está el otro, ahí está el otro, el sapo. Ah, ya está uno, el sapo. Un, dos, tres. Ay, Dios, un besito, el sapo. ¿A dónde está? Ahí está, ¿ves? Los dos. Sí, los dos. Mírame. Esa es la otra, mira. Esa es la otra. Esta es la otra. Esa es la otra. Sí, miren cómo andan poniendo los pies en la ciudad. Porque para la casa, para las chinas, vamos a hacer un chilico. ¡Ey, mango! ¡Ay, sí! ¡Paco! Mirá esta. Vení. Una, ¿qué? Nada. Esta es la cueva de conejo, mira. Mira. Esa es la cueva de conejo. ¡Adiós! ¡Adiós! Mira esta maruca allá. Sí. ¿Qué es? Así te va a agarrar un alagarto, mira. ¿Qué es? Cueva. Alagarto. Es cueva de conejo. Conejo. Vaya. Cueva de alagarto. A ver, miren. Está acá, ¿qué hay ahora vos? Hay dos, cuatro, cinco pinitos, llaves. Está acá, ¿qué hay vos? Ahí hay llaves. Ya hay cinco. Jeje, de la sapo. Cinco, ¿eh? Sí. Ahí está otra. La pago. Plata, te vas a hacer, plata. Vamos a hacer los picaditos con mango. Estás otra. Ay. Ya la juega. ¡Ay! Pága el sapo. ¡Ay! Me espiñé la ruca. La jueza del sapo. oye el sapo lo que le dijo a la ruca oye lo que le dijo a la ruca respeta a la maruca ya esta la lola mira sin espinar me ve princesa ay muñeca y si la saco sin espinar me que me vas a dar por ese sapo esta la bota y me es sapo esta para ti me es sapo para ti me es sapo ay muñeca mira la bota mira la bota para esta otra no hombre vamonos porque asi vamos a hacer bolado de chile con sal cortale eso sapo yo no voy a decir lo que era la sapo vamos a ver de cierto vamos a ver de cierto que la gusta de la sapo graba bien graba bien sapo mira la maruca ve mira la lola esta es una lola ve de las meras lola la volcana la trailera asi eva la trailera salvadoreñas que lindas son mira el sapo mira muchas cuantos piñicos 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 para hacer chilito con chile chilito con chile un palo un palo no mira que esta muy adentro no se puede ya no hay otro por ahi sapo ahi esta otro ve ahi esta otro ve ahi esta otro ve quiero ver hay 2 4 6 7 peñicos la aruca si le gusta cortar eso maruca trae bastante agua dame una botella ya 3 litros con las botellas nos vamos a ganar un bono de 500 dolares por un voto mira el sapo al sapo no digo por este sapo el sapo anda ay dios mira el sapo perdido anda llave miren y al regresar vamos a ir a hacer un chilito de mango con piñicos con piñicos el sapo no anda en este mundo ah sapo el sapo no anda en este mundo ah sapo vas a creer de que le dijo le dijo al señor sapito le dijo que van a ir a matricular yo no soy loco usted le dijo a cual señor a un señor de los que estaban en el portón y vas a creer que porque diogra estaba en una moto en las motos que iba a subirse ponerle dios y para que te lo llevaste porque el sapo que es ese sapo la puerta la puerta la puerta cuando yo cuando estaba durmiendo en la cama fue un y un sol y le pasó quemando la teucha la guaca la teucha oh pues yo tira tira tierra de tierra de lunar bueno entonces muchas vamos a regresar la siguiente vida porque ahorita vamos apenas a buscar este mangos porque ya estamos en la época del mango tiernito ojo así de que ahí nos watchamos en el siguiente video muchas saluditos bendiciones y espero que les guste nos vemos en el siguiente video nos vemos en la próxima adios saluditos adios 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 adios